Se llamaba la mitad vacía y la mitad llena Y hablaba de mi pueblo, por favor, no me haces bien Ese tiempo, si mirabas, pensabas, si hubiera vida frente a ti Y no esperabas, día a día, una risa, una alegría Algo nuevo frente a ti, más sabiduría Sabes una cosa que ayer no sabías Haces una cosa que ayer no moría Hermoso como al pasar de los días Aqueles más son ideas que antes no tenías Realidad a veces es muy duro Puede ser un humor o un mar escudo Es una de las plantas y no eres la pintura Es un libro abierto y no eres la escritura 50% de triunfo a lo perdido No haces un paso a paso el camino a recorrer Porque es ver la mejor o una mala idea Solo depende de cómo tú lo quieras La mitad pasiva o la mitad llena La mitad pasiva o la mitad llena La mitad pasiva o la mitad llena Solo depende de cómo tú lo quieras La mitad pasiva o la mitad llena 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 La mitad vacío, la mitad llena, solo de repente como tú lo veas La mitad vacío, la mitad llena, solo de repente como tú lo veas Just a day, just a day, I wanna leave her Just a day, just a day, I wanna leave her Just a day, just a day, I wanna leave her Just a day, just a day, I wanna leave her Just a day, just a day, I wanna leave her Just a day, just a day, I wanna leave her Just a day, just a day, I wanna leave her